Y la FDA ya autorizó dosis, la cuarta dosis tanto de Pfizer como de Morena en diferentes grupos etarios y lo que aún en México estamos en campaña para el refuerzo. Sí hay estudios que demuestran que aún con el refuerzo en personas añosas que tengan inmunocompromiso por tipos de enfermedades y también en personas añosas comórbidas es necesaria una cuarta dosis. Apenas la FDA ya lo autoriza. Nosotros en México estamos en campaña para el refuerzo y sí, muy probablemente de aquí a cuatro o cinco meses tengamos la necesidad de aplicar la cuarta dosis. Ese es cuanto, Julieta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!